Bueno, acerca de lo primero, no tengo información, al parecer todavía está iniciando el juicio en Estados Unidos, todavía no se sabe nada sobre lo primero. Lo segundo, sobre la señora coronel, eso es la fiscalía, son los que tienen en sus manos las posibles denuncias o los procesos, ellos podrían informar. ¿La UIF no podría dar un resumen sin violar el debido proceso? Pues ellos saben si pueden o no pueden hacerlo. Y lo tercero, sobre el expediente… Así es, la transparente. Pues también tiene que ser la fiscalía. La verdad es que ya se sabe todo.